El primer beso de nosotros Me recuerda como ayer Ay señores, te enamoradita Después de 14 años El primer beso, me recuerda donde era Era una casita abandonada en Mount Eden Oh snap, yo estaba pensando en el front of the Capri Cuando yo estaba ahí, ahí fue que yo dije I love you Fue que tú dijiste primero No, pero eso fue después Sí, sí, no, pero yo estaba pensando eso Eso es para después Eso es para después Eso es el Capri Diablo, qué palombo yo, ahora me recuerdo No, no, vamos a hacer otra pregunta Ok Vamos a hacer otra pregunta Vamos a hacer otra pregunta Ok, ok Pero déjame decirte como quieras Está bien, está bien, está bien No, no, no Pero déjame decirlo, concha, que yo lo tengo Viache, qué palombo Yo no sé para dónde nosotros fuimos Yo creo que nosotros terminaron el cine Porque ese era de nosotros Con el cine, con el cine Íbamos para el cine No, íbamos con Meli y después para el cine Ah, gente que Nosotros Oye, nosotros podemos ser directoras En tantas películas cuando íbamos So, fuimos yo no sé para dónde Después tú, tú De palomo No me daban besos Y yo esperaba Oye, yo respetando a todas las mujeres Que yo nunca I would never make the first move Yo nunca había Una mujer que besa tan bueno Y yo ¿Cuándo el tigre me va a besar? Tres Ya uno estaba Ya tienen como cuatro veces Yo creo que teníamos como dos semanas Saliendo Y el tigre no me daba un beso ¿Qué mierda que tú tenías, muchacho? Es que tenía miedo Yo no sé Y me recuerdo Que nosotros estábamos caminando Por ese parquecito Por ahí Nos sentamos en todos los balcones En todos los balcones Pero no vamos a dañar Pues dime ¿Tú quieres que yo hable de otro beso Con otro tipo O quieres que yo hable del beso contigo? Dale Ya dañaste el video entero ahí Tan bonito que iba y romántico Pero fuiste tú Que estás hablando de otro tipo Fuiste tú Que mencionaste el balcón Sí Porque eran los balconcitos esos Los balconcitos no Son bancos Ya Yo Ustedes son de pinga Las mujeres Los balconcitos esos Los bancos Y son banquitos No balconcitos ¿Ok? Tú sabes lo que yo Oye ese tigre Te tiene loca Cállate la boca ¿Cómo se llama? Ay mira como se ríe Tú no te ríes así Y llores Anyway Cállate Aparecimos en el parque Cállate Estamos en el parque Entonces Había como una casita Ahí como abandonada Es más Vamos a tener que chequear Si arreglarlo esa casa Y entonces La casita está ahí igual Estamos ahí hablando Fuimos a la bodega Que yo quería candy Yo siempre estaba Enferma con los candy Y compramos uno ¿Cómo era? Solo los hamburgues Los hamburgues Los hamburgues Los hamburgues Los hamburgues Y caminamos Entonces Nos paramos ahí Y los recortamos ahí Estamos como hablando De esa casita Hablando Yo no sé Y entonces Yo cojo uno de los gummies Me lo pongo a la boca Y este tipo No me besa So yo hice lo que hace Will Smith En la película esa Hitch En 90 90 10 Y luego Yo soy tan bruto Que yo no me lo he llevado Y yo grabé Con la mano Y yo estaba Yo que estúpido Porque una vez Yo dije Ya yo dije Diablo Ese era mi chance Y yo pute En mi boca Yo la carita Que tu tenia De desencantada It was hilarious So I was like Diablo Que maldito chobo So ahí yo dije Damn That was it Pero que yo Yo si íbamos a chuliar Yeah Yo era mi So yo si íbamos a chuliar Yo dije Teníamos que estar seguros Los dos Because You know After four Mi hermano Si una mujer se pone El gummy en la boca Y viene y se te pega Then you was talking With it too ¿Qué es lo chuliar? ¿Qué es lo chuliar? No yo no lo dije Sí Yo hice mi vaina heavy Ay no Yo hice mi vaina heavy Porque yo lo hice Para que tú lo Para que tú lo hagas Pero yo dije Déjame darle un hint Y yo fui Ey 90 All you had to do Was Che Pero no Viene él con la mano Porque yo En mi mente Dice Esta jeba nunca me va Yo ¿Qué va a querer yo Que esta jeba me quiera? Un mujerón Bonita Bello Yo feo Ahora que yo me veo bien Chacho Yo no sé Oye La persona que me rompió el corazón Yo no sé qué pasó Porque yo Yo miro fotos Yo dije Mi mejor amigo Que te rompió el corazón Porque fue el texto Que llegué yo ahí Anyway So sigue diciendo Ahora tu mejor amigo Sí Porque si fue Por el que estamos aquí Sigue diciendo Yo como que siento Como que tú quieres hablar De otro tipo Porque es que tú Sigue diciendo No, ey Tienes razón Ya Ya van como 3-4 veces Ya ok Vamos a botar la llave 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 Volvimos para el beso Sí Entonces Tú me quitaste la Gummy de la boca Pero yo me quedé ahí En 90 Y ahí tú como que Dije Oh shit Like Y viniste tú con 10 Entonces ahí Nos dimos nuestro beso Mua ¿Cómo se sintió ese beso? ¿Ahora te te recuerdas? No mucho no Pero yo sé que tú caíste Como un perro Pero uno no Porque después Después de ahí Yo no sabía Y es como Cuando uno sabe El primer beso Tú quieres El segundo Pero uno no quiere Uno no sabe Cómo va a pasar El segundo Si uno lo puede pedir Entonces Después que yo di ese beso Yo estaba loco polino porque si uno se despide hay que hacer otro ok ya nos vamos después de eso nos despedimos como tres veces cuando uno se da ese beso con la pareja cuando uno está en un día uno llega de una vez para donde va nadie sabe por qué desde que yo di ese beso yo camine yo creo que yo sentía los pelos que se están parando de los brazos cuando yo me se chulea está buena primer beso el primer beso los deficientes un mensaje para tus tóxicas cuando le toque su primer beso cuando le toque su primer beso tienen que entender que este hombre dijo wow yo tengo esta mujerón alante de mí esta belleza esta mami chula y viene él a la barbería que perfume que le cogió 200 pesos a papi que qué sé yo lo que él hizo para encontrarse contigo entonces no quiere daño ese momento porque ve esta mujerón y tú ahí con tu cabello hecho que la uña que la ropita que loca como me veo estoy bonita él te quiere impresionar eso tú lo que tienes que ser ok déjame darle un punjoncito a este tipo porque él no se lo puede creer que él está con esta diva tú coge te pone un poquito de brillo al abierto y le dices hey papi sabe a fresa ven prueba esa es una o tú puedes hacer lo que yo hice que yo me puse un candy me lo puse en la boca y le dije ven a prueba y ahí ya está y tú sabes que es lo que es tú sabes que me dijo uno una vez qué que qué hora es y qué hizo hora de darme un besito tú me 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 CC por Antarctica Films Argentina